Yo soy la esencia Vamos a las personas de una forma diferente Llamado al ser inconsciente Psicólogos cruzan mirada frente a frente Buscando el motivo al porqué Soy impaciente, serios presente Creadores de rimas coherentes No buscamos lugares de luces Encantescentes, así que para, detente Ya que por tus sabias tonterías Marcamos gente, es ayer y hoy Y el futuro cercano se siente Sé que vicios me quitan la respiración Yo la mantengo y me pongo a pensar ¿Qué pasa? Gente quiere actuar pero en masa No sé lo que les pasa Yo y mi acto lo valoro Y me hago responsable de mi persona Y nada más, pa' no venderla Porque en este lugar de MC Que me encuentro hay demasiadas funas Siempre directo a lo que estoy Siempre con mis ideas bien puestas en lo que estoy Por eso es lo que doy De una mente seria Con los pies bien puestos en la tierra Y mi cráneo en distorsión al máximo Buscando oscuridad y letras negras no visibles Algo que les parezca extraño a gente flexible Para que me mire, me odie, me pele, pasteles Quieren ser famoso y salir en la TV Cual que tele Cuido lo que es mío Tú y yo, tus mundos míos Mis sectores turbios Secretos donde diapulo Me burro con los cométodos De pensamiento en proceso El tres hizo el momento Cuando aparecen los serios En lado oscuro De la fuerza Del rap rútico Me paseo libre De extremo a extremo Sin temor Voy con ingenio externo Sin compasión Sentido interno Ingenuo Serios en el terreno Ávido Despiertos El sobretiempo Es a dos varios Nombran mi entorno Dale Mira las orbas Que me pongo mongos La fiena tiembla En lo alto Por el vértigo Y en el trapecio Se paga el precio Libre paseo Entre sueños Me divierto De extremo a extremo Nuestras memorias Sienten la gloria Más que derrota Viven victorias A uno muerto Y mantenemos historias De lo real Esto es la vida Cuán Ya Ya Serios Subtitulado